La fiesta de la exaltación de la Santa Cruz hunde sus raíces históricas en la Jerusalén del siglo IV. Está vinculada a la dedicación de la Basílica de Constantino, ahora conocida como Basílica del Santo Sepulcro, entre el 13 y el 14 de septiembre del 335. A la entrada de la Basílica mirando hacia arriba sobre la Piedra de la Unción, los mosaicos cuentan los detalles de la crucifixión y muerte de Jesús. A la derecha una escalera conduce al Calvario. El entorno se divide en dos espacios. A la derecha está la capilla de la crucifixión de los católicos latinos. En el altar, un imponente mosaico representa la escena de la crucifixión. La capilla también está decorada con otras escenas bíblicas, como la del sacrificio de Isaac, que prefigura el sacrificio de Cristo. Un pequeño altar está dedicado a Nuestra Señora de los Dolores. Dos grandes pilares separan la capilla de la crucifixión de la capilla del Calvario de los grecortodoxos. Debajo del altar, un círculo de plata indica el lugar donde fue erigida la cruz de Cristo. Se puede introducir la mano hasta tocar directamente la roca. En este lugar rico en significado, Fray Ibrahim Faltas, vicario de la custodia de Tierra Santa, celebró la misa en la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz, junto con Fray Estefan Milovich, presidente de la Comunidad Franciscana del Santo Sepulcro, junto a sacerdotes y religiosos de Tierra Santa y con la presencia de numerosos fieles y peregrinos. Para Fray Ibrahim Faltas, exaltar la Santa Cruz significa recordar juntas las dos caras de la redención realizada por Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Muerte y resurrección. No se pretende celebrar el madero de la cruz, sino el misterio de amor que en él se cumplió. En Jesús crucificado por amor, la cruz como instrumento de condena se convierte en instrumento de salvación, en virtud del don de sí mismo. La salvación nos viene no de la cruz como tal, sino del amor que llevó a Jesús a morir en ella. La cruz es amor. El Señor quería decirnos a todos cuánto nos amaba, cuánto nos amó en la cruz. Al final de la celebración, todos los presentes pudieron venerar la reliquia de la Santa Cruz. Celebrar la mesa al Calvario. Celebrar la misa en el Calvario donde estuvo la cruz de nuestro Señor Jesucristo, donde todos los peregrinos y cristianos locales vienen a recibir una bendición en este lugar tan importante para todos los cristianos, donde tanta gente ha asistido a esta misa. Ha sido una emoción muy grande para mí. Una emoción muy grande. Amén. 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 Gracias.